¿Cómo andas? Te quería recordar que si todavía no viste la última edición de Vivo GH de todos los domingos a las 8 de la noche no tenés por qué preocuparte. En la descripción de este vídeo te vamos a dejar el link para que puedas ingresar y verla. Y si ya la viste, obviamente, sabés que todos estos materiales están subidos en nuestro canal de YouTube así que aprovechás, la mirás de nuevo por si necesitas reforzar algún concepto, si te quedó alguna duda o algo por el estilo. Así que sabés, todos los domingos desde las 8 de la noche estamos en Vivo y acá te dejamos el link de nuestra última transmisión donde presentamos productos nuevos, hablamos de un montón de temas interesantes de la industria y de la música, instrumentos, efectos y mucho más. Y además, como es sabido y es lo más importante, respondimos todas tus preguntas en Vivo. Así que si la viste, mírala de nuevo y si no la viste, acá en el link podés ingresar y mirarla. Nos vemos muy pronto.